Isis Sin Velo Título Original Isis Unveiled es una de las obras más importantes de Elena Petrovna Blavatsky, que fue una de los fundadores de la Sociedad Teosófica. El libro fue publicado el 29 de septiembre de 1877, siendo la obra más importante de la autora hasta la publicación de La Doctrina Secreta en 1888, el libro que complementó y amplió las ideas que habían sido presentadas en Isis Sin Velo. La obra comenzó a ser escrita en Itaca, Estados Unidos. Más adelante, la autora regresó a la ciudad de Nueva York, donde ella concluyó el libro. Isis Sin Velo es una extensa exposición de ideas de teosofía, de la que Blavatsky era una de las divulgadoras principales. Según la propia propia Blavatsky, no era ella la autora del libro, sino que fue escrita por inspiración de los Mahatmas, sus instructores del Tíbet, usando un proceso llamado Tulku, que no es un proceso mediúmico. El libro describe historia, y el desarrollo de las ciencias ocultas, la naturaleza y el origen de magia, las raíces del cristianismo, los errores de la teología del cristianismo y los errores establecidos por la ciencia ortodoxa. Se compone de dos volúmenes, el primero centrado sobre ciencias, y el segundo en la religión. Los dos volúmenes apoyan la idea del espiritualismo, y gran parte del contenido teosofiza de acuerdo con él. El volumen sobre ciencias trata de mostrar cómo la ciencia puede llegar a ser tan dogmática como la la religión, y traicionar su propio método científico, negándolo espiritual sin pruebas científicas de cienitipoas. El volumen sobre religión expone la hipocresía de las religiones, centrándose en cómo y dónde se ha desviado de sus orígenes, mientras que simultáneamente sigue el rastro de las doctrinas de los místicos y de los filósofos más respetados enlazándolos con una raíz espiritual común. Con más de 1300 páginas, el libro muestra un gran conocimiento de Blavatsky en los temas que la obra trata. Según el crítico inglés Guillermo Emmett Coleman, para escribir Isis sin velo, Blavatsky necesitaría haber estudiado 1400 libros, lo cual sería imposible para alguien que viajaba constantemente con una cantidad pequeña de libros en su biblioteca personal.